muy buenas a todos y bienvenidos al comienzo de esta nueva aventura bueno chavales ahí me veis con chanclas y a lo loco a toda leche corriendo y a última hora porque me va a pillar el toro estoy ahora mismo en el garaje para coger la berlin como podéis ver un coche por detrás y se oye que no suena nada así que tiene pinta de que es algo eléctrico es nos va a pillar las 3 y 5 del mediodía os pongo muy muy rápidamente en situación he salido de trabajar a las 2 he llegado a casa me he preparado la maleta como un rayo me duchado me afeitado y ahora mismo estoy aquí en el garaje para la berlin porque nos vamos de escapada pero no nos vamos con la mini camper nos vamos de escapada a un pequeño pueblo que os lo voy a decir y vais a saberlo vosotros antes que mi pareja bueno depende porque si este vídeo lo publico a lo mejor la semana que viene ella ya habrá visto el pueblo entonces ya lo vas a ver antes que vosotros pero bueno ya me entendéis chavales ella va totalmente a ciegas no sabe dónde vamos simplemente le dije el viernes prepara la mochila con un bañador con ropa para hacer algún trekking que otro y te dejas llevar y así va a ser chavales esto es debido a que el lunes va a ser su cumpleaños y tengo cogida una casa rural en este pequeño pueblo llamado potes un pueblo precioso un pueblo muy rústico y nada chavales acompañarnos no tenía intención de grabar pero he dicho oye a lo mejor queda un vídeo bonito para recuerdo hace tiempo que tampoco grabó nada junto con mi pareja y con la pequeña perra bueno si la última voy a pensar que estuvimos pescando el otro día no estuvimos pescando que pescamos bueno y os digo una cosa me iría a pescar ahora mismo porque llevo una enganchada la pesca de la grande de un beso así que nada chavales no me enrollo más arrancó la berlín metemos las maletas metemos todo comenzamos esta nueva aventura bienvenidos a este nuevo vídeo ahora sí que sí comenzamos bueno chavales ahora sí ya estamos en el coche vamos a ir primero a hacer unas compritas las compritas para bien no vamos venga dónde vamos tú sabrás lo dicho chavales unas compritas vamos a hacer aquí en el mismo pueblo y luego ya creo que tenemos unas dos o tres horas de viaje tenemos un tramito no vale ir a un kilómetro por hora porque me voy a ir más lejos no 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 hombre igual podemos dar vueltas por el pueblo y son tres horas de viaje así que nada chavales compraremos cuatro cosillas para pasar el fin de semana porque nos vamos desde hoy viernes hasta domingo y aunque comeremos fuera o no como fuera no sé hay uno de tres días intermitente ahora ya estamos venga chavales compramos cuatro cosas y robamos otra y como no nos va a apetecer cocinar espera espera tups comida preparada café bueno ahora sí donde vamos donde vamos a un mongaló en cantabria como un mongaló en cantabria que dices está loca está loca epa 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 un clio destrozao un clio destrozao bueno chavales se me echó una paradita más que nada para que me avisar y le he dicho al asne que espere porque acabo de poner la dirección aquí ya que de aquí en adelante ya pues no conozco mucho la zona pero lo que voy a hacer para que ya todavía no sepa directamente me salgo de ahí el maps lo irá diciendo venga monta 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 pero bueno ahora podrás escuchar las indicaciones pero no sabes dónde vamos así que y el pego y el pego el pego vente para acá vente no vente el pego el pego el pego el pego ala no toques tu móvil que está puesto es de tu móvil así que nada venga seguimos el pego bueno chavales queda poquito ya para llegar a potes viene todo el viaje que si vamos a esto que si vamos a otro que vamos a un camping que vamos a no se que vamos a donde cual no ha acertado o sea no ha acertado ninguna vez lo único que ya el maps dice que estamos ya cerca y en los carteles se lo ponía panes y potes sabía y si vamos a potes señor ha estado una vez en potes no sé si no estoy contigo por supuesto no conmigo no así que nada chavales bueno vamos a llegar a ver si este que va a hacer va a pasar o no va a pasar adelanta uuuh de macho como se la juega la peña estás peleándose con los potes estás peleando con los potes no no es que si me dices que si vamos despacio bueno pues despacio nos vamos bueno chavales ya he descubierto aquí a donde vamos así que y que vamos a hacer tomas los potes no 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 que también he descubierto lo que vamos a hacer se sigue haciendo paranoia es que vamos a bajar en piragua nada más llegar hay un río y le he dicho uuuh que guapo el río por aquí se suele bajar en piragua ya está vamos a bajar en piragua vamos a bajar en piragua no que no que no que no que no que te conozco venga chavales ya llegamos toca bueno chavales ya estamos por aquí vamos a haceros un rápido 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 room tour venga y salen tra venga para adentro y aquí tenemos para la cumpleañera ohhh un detallito unos bomboncitos un poco de champagnes bueno 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 y el pego el pego el pego el pego bueno bueno también se han puesto unas velitas venga se nos en la casa que yo estoy siempre hablando no yo sé lo que me tenía venga se nos en la casa ahora en serio venga va uno entramos a la sala cocina tenemos aquí una ventana que mira hacia el exterior o hacia el interior desde fuera bueno tenemos aquí el baño el pach no el baño bueno no tiene ni cortinas da igual hacía falta un brochero para esa percha que tienes y la habitación y la habitación ahí va eh 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 que si pétalos en la cama jacuzzi en la habitación con velitas yopa 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 para no ser caricoche eh jajajajaja nada chavales acabamos de llegar mañana os enseño todas las instalaciones por fuera porque están al detalle osea están preciosas si os gusta el tema rural rústico como está decorado osea te ha gustado si me ha encantado a mi me ha parecido está el detalle está bonito muchos detalles a la hora de un pequeño riachuelo que se puede bajar pero todo eso lo veremos mañana ahora lo que vamos a hacer va a ser ir al coche descargar todas las cosas son las ocho y poco de la tarde y iremos a hacer alguna compra a tomar algo al pueblo porque igual hay otra sorpresa para la noche eh puede haber otra sorpresa para la noche no creo ya no cree no lo se ya lo veremos venga chavales enseguida retomamos mientras brindamos un poquito con champagne a la noche a la noche a la noche a la noche la noche a la noche la noche ¡Gracias! Ah, te atas tú sola, ¿vale? ¡Ah, que la has roto! Es que... Es papel de culo Papel de culo Vale Ya está ¿No tienes zapatillas? ¿Dónde están tus cháculas? Póntelas Baja los pies, venga ¡Ay, y sale el pego! ¡El pego! ¡Y sale el pego! Entra, Isaac Venga, tú nos esperas aquí Venga, para adentro Hala, sígueme Uy, oye, que me ha matado Venga, venga Hay dos escaleras, venga Venga Una Parece un... Agárrame, agárrame Agárrame de ahí, venga, vamos Estira No, ahí vas bien, un escaloncito Para todo ¡El pego! Otro escaloncito, sí Hombre, una... Que sí, que te ha avisado No, no me gusta Venga, para adelante Puedes ir recta andándose sin más, tranquila Tengo vuelto a ver la comida de los dientes Puedes andar normal Vale, ahora Venga, sigue andando normal Sigue andando normal Un escaloncillo Estirame del pie Vamos a tardar tres horas en llegar Otro escaloncillo Otro escaloncillo Otro más Estáis ahí llorando Y Sarguel Dior, ocho gatos Otro más Mañana Quieta, eh Estáis ahí llorando Cuidado que está... Vale, mierda Venga, pásate para este lado Pásate para este lado Más, más Venga, quítese para agarrarte Pásate para ahí Cuidado, eh Abro la puerta Vale, uff, qué complicado está esto ahora Ven Dame la mano Agarratame Que no quiero que nos vea nadie Que no estamos solos Venga Me pego Escalones normales Venga Mira, mira, mira Escúchame, barandilla Agarrate y bajas Baja normal Baja normal, venga Zica Tu ala, es que no quiero que nos vean todos los vecinos Venga El perro El perro ¿Estás grabando esto? Pues puede Dos, uno más Uno más y ya estamos Venga, vamos Ahora anda normal Anda normal como una persona Como una persona normal Anda normal Anda normal Que no hay nadie delante Es un camino, es una carretera Venga, anda normal Anda normal No puedes andar normal Venga, vamos Venga, vamos Venga, llegamos Uy, ratitas Hay ratitas por aquí Hola Hola papas Vale, espera Que tengo una llave ¿La escuchas? Esta llave Esta llave nos permite Estar Toda la noche Sigue sigue andando ¿En serio? Nos permite estar todo Todavía no te lo quites, eh ¿Lo hueles ya? Sí Nos permite estar toda la fucking noche Hasta mañana Hasta mañana A las nueve de la mañana ¿En serio? Sigue andando Sigue andando Sigue andando Sigue andando Sigue andando Pasa por aquí Espera, eh Un poquito más A la de tres Te lo quito Una Dos Dos ¡Ohala! Bueno, chavales Nosotros vamos a disfrutar De esta veladita Hemos tenido que meter a Ishar No le quería dejar sola en la habitación Porque se ha puesto a llorar Aquí hay otras viviendas Y no creo que moleste a los vecinos Así que le hemos metido aquí La perra no se mueve de aquí No molesta Así que se quedáis tranquila Y de mientras Nosotros Vamos a disfrutar De unos traguitos Y de un chapuzón En esta velada Del cumpleaños De esta princesa de aquí Uuuu El perro 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 El perro